Sean todos bienvenidos. A nombre de nuestro equipo de investigaciones les presentamos un video de análisis técnico premercado elaborado para el día 9 de mayo del presente año. Esta es nuestra tabla de tendencias premercado, donde los cambios más representativos se presentan en la tendencia diaria de la acción del Banco de Bogotá, al igual que algunos niveles técnicos importantes como son los soportes y las resistencias demarcados para el día 9 de mayo del año 2019. Comenzamos este recorrido técnico diario con el índice Colcap, que después de 6 días en puerta de la oferta, la demanda toma nuevamente el control, soporte técnico ubicado en 1.530 puntos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 1.565. Lo que antes fue este nivel de soporte se convertiría ahora en una zona de resistencia técnica. Estaría estructurándose un cruce bajista de 20 y 40 días. Mantiene una estructura bajista el índice Colcap en este marco de tiempo. Continuamos con la acción de Banco Colombia Ordinaria, soporte técnico ubicado en 37.000 pesos, y una resistencia técnica ubicada en los 39.300. Mantiene una estructura bajista la acción de Banco Colombia Ordinaria en este marco de tiempo. La acción del Banco de Bogotá, que rompe su estructura alcista en este marco de tiempo diario, estaría estructurando incluso máximos y mínimos menores, soporte técnico ubicado en 66.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 68.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte se convertiría ahora en una zona de resistencia. Comienza una estructura bajista el Banco de Bogotá en este marco de tiempo. La acción de Celsia, soporte técnico ubicado en 4.300 pesos, este nivel que vemos en esta zona y muy cerca a su media móvil de 200 días, y una resistencia técnica ubicada en los 4.700 pesos. Permanece en una estructura lateral la acción de Celsia en este marco de tiempo. Estocástico ubicado a niveles de sobreventa. La acción de Cementos Argos Ordinaria, soporte técnico ubicado en 7.900 pesos, su siguiente nivel quedaría marcado en los 7.800 pesos, y una resistencia técnica ubicada en los 8.150. Mantiene una estructura lateral la acción de Cementos Argos Ordinaria en este marco de tiempo. La acción de CLH, soporte técnico ubicado en 4.400 pesos, y un nivel de resistencia ubicado en los 5.000 pesos. Mantiene una estructura lateral la acción de CLH en este marco de tiempo diario. Estocástico muy cercano a niveles de sobreventa. La acción de Canacol, soporte técnico ubicado en 9.500 pesos, y un nivel de resistencia ubicado en los 10.300. Mantiene una estructura bajista la acción de Canacol en este marco de tiempo. La acción de Conconcreto, soporte técnico ubicado en 4.700 pesos, y una zona de resistencia ubicada en los 550. Mantiene una estructura alcista la acción de Conconcreto en este marco de tiempo. La acción de Corfí colombiana ordinaria, soporte técnico ubicado en 23.500 pesos, su siguiente nivel de soporte técnico estaría ubicado en los 22.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona y muy cerca a su media móvil de 200 días, y una resistencia ubicada en los 25.300. Permanece en una estructura bajista la acción de Corfí colombiana en este marco de tiempo. La acción de Ecopetrol, soporte técnico ubicado en 2.850 pesos, y un nivel de resistencia ubicado en los 3.000 pesos. Mantiene una estructura bajista la acción de Ecopetrol en este marco de tiempo. La acción de ETB, resistencia técnica ubicada en 260 pesos, y un soporte técnico demarcado en los 230. Mantiene una estructura bajista la acción de ETB en este marco de tiempo. La acción de Grupo de Éxito, soporte técnico ubicado en 13.800 pesos, y una resistencia ubicada en los 14.700. Mantiene un desplazamiento lateral la acción de Grupo de Éxito en este marco de tiempo. Estocástico buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. La acción de Grupo de Energía de Bogotá, soporte técnico ubicado en 2.150 pesos, y una resistencia cercana a los 2.230. Mantiene una estructura alcista el Grupo de Energía de Bogotá en este marco de tiempo. La acción de Grupo Argos Ordinaria, soporte técnico ubicado en 17.500 pesos, y una zona de resistencia cercana a los 18.700. Conserva una estructura lateral la acción de Grupo Argos Ordinaria en este marco de tiempo. Estocástico buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. La acción de Grupo Surordinaria, soporte técnico ubicado en 34.500, este nivel que ya respetaba en varias ocasiones y sumado a su media móvil de 200 días, y una resistencia ubicada en los 36.700. Mantiene una estructura lateral la acción de Grupo Surordinaria en este marco de tiempo. Estocástico buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Continuamos con la acción de ISA, soporte técnico ubicado en 15.500 pesos, y un nivel de resistencia ubicado en los 16.400. Mantiene una estructura bajista la acción de ISA en este marco de tiempo. La acción de Mineros, una resistencia técnica ubicada en 2.400 pesos, y un nivel de soporte técnico cercano a los 2.240. Mantiene una estructura alcista la acción de Mineros en este marco de tiempo. La acción de Grupo Nutresa, soporte técnico ubicado en 26.000 pesos, su siguiente nivel que habría marcado en los 25.500, y una resistencia ubicada en los 27.000 pesos. Mantiene una estructura lateral la acción de Grupo Nutresa en este marco de tiempo diario. La acción de Preferencia Laval, soporte técnico ubicado en 1.250 pesos, y una resistencia ubicada en los 1.300. Mantiene una estructura alcista la acción de Preferencia Laval en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval, soporte técnico ubicado en 1.450 pesos, y un nivel de resistencia ubicado en los 1.540. Mantiene una estructura bajista la acción de Preferencia Laval en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval en Colombia, una resistencia técnica ubicada en los 41.000 pesos, y un soporte técnico demarcado en los 39.000 pesos. Mantiene un desplazamiento bajista la acción de Preferencia Laval en Colombia en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval en Colombia, que abandona su desplazamiento lateral en este periodo de tiempo, comienza a estructurar máximos y mínimos menores, soporte técnico ubicado en 6.150 pesos, y un nivel de resistencia cercano a los 6.700. Comienza un desplazamiento bajista la acción de Preferencia Laval en este marco de tiempo. Por su parte, la acción de Preferencia Laval en 36.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica ubicada en los 39.300. Este nivel que vemos en esta zona. Mantiene una estructura bajista la acción de Preferencia Laval en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Grupo Argos, soporte técnico ubicado en 14.500 pesos, y un nivel de resistencia ubicado en los 15.700. Mantiene una estructura lateral la acción de Preferencia Grupo Argos en este marco de tiempo diario. Estocástico buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Finalizamos este recorrido técnico diario en la acción de Preferencia Grupo Sura, soporte técnico ubicado en 33.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona y demarcado por su media móvil de 200 días. Su siguiente nivel estaría ubicado en los 32.500 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 35.000 pesos. Mantiene un desplazamiento lateral la acción de Preferencia Grupo Sura en este marco de tiempo. Estocástico buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Recuerde que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.